qué tal cómo están hoy te traemos las fechas de pago de la garrafa social de julio 2020 si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales antes realizará el pago en concepto de la garrafa social dependiendo de la terminación del dni de cada persona que sea beneficiario del plan dni terminados en 0 fecha de cobro 8 de julio terminación 1 13 de julio terminación 2 14 de julio terminación 3 15 de julio terminación 4 16 de julio terminación 5 17 de julio terminación 6 20 de julio terminación 7 21 de julio terminación 8 22 de julio y terminación 9 23 de julio si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo